región infratemporal comencemos el teórico de esta región que como ustedes pueden ver es una región que ya conocemos aquí en este cadáver en este corte vamos a vincular una rama de la mandíbula vamos a vincular un maxilar y por allá arriba en el fondo una base de cráneo esta región infratemporal va a ser la suma de la fosa infratemporal que ya conocemos de aquellas cavidades comunes del cráneo y la cara con los músculos y los elementos neurovasculares para saber y entender cómo es esta región con todos sus componentes una región que sin dudas la vamos a abordar los odontólogos por ejemplo cuando realizamos las técnicas de anestesia así que vaya si será importante conocerla en lo más profundo y en lo más exacto para poder luego en la atención odontológica demostrar seguridad y al mismo tiempo saber que aunque no podemos ver la aguja sabemos dónde estamos así que vamos a compensar a ver la región infratemporal como una de las regiones retrovucales inicialmente vamos a ubicar a esta región infratemporal y a esta región es retrovucal así que acá ustedes tienen un leve esquema donde está la cavidad bucal en blanco que sería este cuadrado de bordes negros por detrás vamos a tener cavidades donde en azul aquí está la faringe a los lados infratemporal y a los lados más heterina y por detrás parotidia pero vamos a ir vinculando cada una de estas regiones en su espacio real así que miremos esta cavidad bucal sabemos que atrás y en un sector central bien medial bien sagital está la faringe y aquella comunicación con la pared posterior de cavidad bucal así que a los lados de la faringe estarán de este color las fosas y las regiones infratemporales como ustedes pueden ver son tanto la faringe como las regiones infratemporales son un poco más altas que la cavidad bucal es decir que si ésta sería mi pared superior de cavidad bucal estas regiones tanto la faringe como infratemporal la van a superar un poquito hasta la base de cráneo que estaría un poco más altas y así que se corresponde con la morfología que nosotros sabíamos de los huesos así que sigamos viendo las otras regiones ya dijimos por detrás de infratemporal otra retrovucal muy importante es parotidia y por detrás de estas regiones tenemos como límite posterior la columna vertebral ahora ya ubicada infratemporal vamos a ubicar las otras regiones que vamos a comenzar a estudiar en los próximos capítulos si pensamos en parís superior de cavidad bucal por encima ya estamos en supra bucales en el nivel medio voy a tener la cavidad nasal y si recuerdo un poco más a los lados aparecen los senos maxilares y senos maxilares que serán junto a otros senos como el etmoidal el efenoidal senos paranasales así que esta cavidad supra bucal cavidad nasal con los senos paranasales como el seno maxilar siendo por lejos el más importante se estudian juntos por detrás del seno maxilar pensemos que termina en la pared posterior del maxilar la tuberosidad ahí empieza otra cavidad que son las fosas teriopalatina todas por encima de cavidad bucal por encima de los senos maxilares aparecen las órbitas y como infrabucal la que está inmediatamente por debajo de cavidad bucal ya sabemos que es la región submandibular y otras se agregarán más adelante que serán las más inferiores yuglocarotidia e infrayoidea así que estos serán los puntos a destacar simple sencillo y siempre es lo mismo así que habría que tener cierta sistematización cuando uno estudia estas regiones sin duda saber los límites y luego saber sus paredes y una vez se han marcado los límites las paredes que hay adentro el contenido así que vamos a hablar un poquito ahora de regiones retrobucales de regiones retrobucales hablaremos entonces como ya dijimos a nivel posterior la faringe a los lados de faringe las fosas infratemporales estas son las que nos van a importar hoy limitadas atrás o en continuación con parotidia y la otra retrobucal es la región temporal que se sitúa en un sector más alto en relación a la fosa temporal y vamos a ver que si bien infratemporal es la que tiene conexión directa con cavidad bucal estas dos están alejadas podemos pensar y se los dejo para que ustedes traten de pensar cómo por algún elemento neurovascular o algún elemento muscular o salival pueden comunicarse tanto temporal con cavidad bucal como parotidia con cavidad bucal eso se los dejo para que lo piensen así que para ver un poquito de estas regiones es parotidia la vamos a ver acá enmarcada en la lo que es la celda parotidia la glándula parotida así que donde veo la glándula parotida por detrás de la rama de la mandíbula que tengo el macetero voy a estar hablando de esta región que estudiaremos más adelante luego si me sitúo a medial de la rama acá se rompió parte de la rama acá está un pedazo de cóndil un pedazo de rama macetero también se cortó a medial de la rama estoy en infratemporal la región que nos toca hoy por delante de la región que estaría por detrás que es parotidia y ya adelante de esta región ya aparece la cavidad bucal que la puedo ver acá la otra región que ya sabemos por encima enmarcada en la fosa temporal la región temporal así que hoy estudiaremos la del medio vamos ahora a conocer la división de esta región infratemporal saber dónde están los límites y luego sus espacios así que vamos a encontrar que va a estar limitada adelante acá vemos una vista lateral una rama de la mandíbula un maxilar un apófisis terigoides en la imagen del medio es un corte frontal que pasa por la rama acá veo terigoideo lateral medial ahí está la rama de la mandíbula este es el macetero este es el arcosigomático vamos viendo estos cortes que los vamos a volver a ver y aquí tengo un corte horizontal a nivel del plano cruzal inferior que me deja ver todos los dientes inferiores donde veo la rama una lengua un poco cortada y un terigoideo medial y un macetero al lateral así que vamos a ubicarnos esta región infratemporal tiene el límite anterior será la tuberosidad del maxilar el sector posterior del maxilar y la cavidad bucal ya después ya se comunica con cavidad bucal luego vamos a ver que por detrás y esta imagen es la que me sirve acá se acuerdan en el borde posterior de la rama era el borde parotidio así que aquí estará mi glándula parótida limitando y hacia medial parte de lo que es el tabique estiloideo que son es la apófisis estiloides con las inserciones de los músculos y ligamentos que tiene lateralmente será este mi límite lateral será este hueso será la rama de la mandíbula y hacia medial en la profundidad hacia medial que también sería como por acá hacia medial estará la faringe que sería este sector de acá y hacia arriba la base de cráneo el límite superior será la base de cráneo así que si nos ubicamos acá acá estoy entonces base de cráneo acá está la cavidad craneal si si sabemos dónde estamos y podemos ver en estos cadáveres dónde vamos a a estudiar esta región vamos a ver cómo por debajo hay una continuación con los tejidos del cuello y ya vimos con qué región compartían esta situación que luego lo vamos a repasar así que continuamos la región infratemporal se divide en espacios así que vamos a ver que esto es la base para estudiar acá acá vemos entonces este corte frontal que teníamos la rama de la mandíbula el arco cigomático acá estaría la pulgisisterioide que no se ve muy clara pero vemos cómo vienen los terigoideos al buscar la inserción en ella la base de cráneo acá así que podemos ver que acá estaba la faringe los músculos faringe por tanto entre los terigoideos y el límite lateral y la rama y la faringe medial hay espacio el espacio terigo mandibular entre los terigoideos y la mandíbula y la rama y el espacio terigo faringe entre la faringe y los terigoideos si entendí eso ya sé la primera división que vamos a encontrar ahora vamos a ver cómo estos espacios tienen diferentes sectores entonces continuamos con la misma imagen la cual representa muy parecido este cadáver si maceteros los veo acá rama de la mandíbula las veo acá terigoideos medial bien oblicu con ese sentido diagonal que lo caracteriza y las dos porciones del terigoideolateral superior e inferior en este lugar músculos faringeos en este sector bien base de cráneo arriba con un agujero que me va a comunicar infratemporal con base de cráneo con la vida craneal así que ya tengo que ir imaginándome cuál es este agujero tan conocido así que una vez que enmarqué esto enmarco esta región infratemporal sabía que los terigoideos me iban a dividir en un sector terigo faringeo y terigo mandibular y la otra división es a nivel del borde inferior del terigoideo lateral de la porción inferior ven acá como está pasando por el borde inferior por tanto aparecen cuatro sectores un sector terigo-mandibular superior terigo-mandibular inferior terigo-faringeo superior y terigo-faringeo inferior así que una vez nosotros que encontrados en este espacio terigo-mandibular en este espacio terigo-faringeo si entendí esto recién ahí continúo y profundizo acerca de qué paredes forman cada uno de estos cuatro sectores ahora vamos a hablar de las paredes del espacio-terigo-mandibular comenzando por el superior así que acá ya los tenemos anotados si va a tener una forma de pirámide cuadrangular la base es anterior será la tuberosidad el vértice es posterior es el cóndilo con una pared lateral que estará el tendón del temporal en la apófisis coronoides y la escotadura mandibular una pared medial que sabemos que estará adelante la fisura terigo-maxilar que ya la conocemos y atrás el músculo terigo-video-lateral sabemos que a medial eran los terigo-ideos quienes iban a estar en el sector superior el terigo-ideo-lateral en el sector inferior será el terigo-ideo-medial la pared superior cara infratemporal del ala mayor del efenoide que también ya la conocemos y la pared inferior sabemos que era el plano tangente al borde inferior del terigo-ideo-lateral esa línea horizontal es totalmente imaginaria y no hay una división anatómica real así que bueno ahí las tienen un poquito anotados como para que puedan leerlos y también encontrarlos será la base será parte de la base de cráneo ¿sí? que es este sector de acá como la pared superior que es la cara infratemporal del ala mayor del efenoide ¿sí? y la tenemos acá ¿sí? cercano a esta estructura que es la estructura fenotemporal luego vamos a tener esta es una vista inferior de base de cráneo primero y principal la del medio y esta ya las conocemos que eso es una vista frontal un corte frontal a nivel de la rama de la apófisis coronoide así que aquí también veremos que la pared medial es el terigo-ideo-lateral en el sector posterior en la parte lateral será el tendón de temporal que acá ya lo vemos en la púbisis coronoide es más atrás la escotadura y podemos ver entonces que en la parte inferior no hay un límite preciso sino que bueno uno cae del sector superior al sector inferior esta es una linda imagen ahora acá un corte horizontal a nivel del cóndilo que pasa por el cóndilo y la coronoide entonces acá es un poco más fácil ver estas no vamos a ver el límite superior ni el inferior pero miren el límite medial la pared medial miren acá adelante estoy entre la pubis y terigoides y el maxilar a este nivel hay un corte están separados se acuerdan con la forma la forma de gota invertida que había característica y en el sector posterior del terigoideo lateral de cóndilo a cara lateral de lámina lateral de apófisis terigoide este corte lo representa luego se acuerdan que decíamos que la pared lateral del tendón del temporal que estaría insertado en la apófisis coronavides y acá este espacio es la escotadura mandibular entre el cóndilo y la coronoide por tanto acá también es un lugar de comunicación de esta pared lateral la pared anterior la base es la tuberosidad acá está el maxilar el seno maxilar esta es la tuberosidad del maxilar y el vértice acá lo vemos el cóndilo y acá podemos enmarcar parte de esta pirámide vamos a ver entonces qué hay dentro de este espacio terigo-mandibular superior como elementos nerviosos vamos a ver nervios albulares superiores posteriores del nervio maxilar y del nervio mandibular los nervios temporo-bucal temporal profundo-medio y temporo-macetero todos muy importantes vascular a nivel vascular veremos la arteria maxilar tanto sean las dos variedades que ustedes van a ver que se puede situar con respecto al terigoideo lateral en dos versiones ahora las vamos a ver y algunas de sus ramas arterias terigoideas temporales profundas masetérica bucal albular inferior posterior albular superior posterior e infraorbital el plexo terigoideo también va a estar allí que es ese plexo venoso esa red de venas que se sitúan a medial y lateral de los terigoideos como elemento de grasa estará el cuerpo adiposo-bucal pero con respecto a él que sabemos que está en un gran porcentaje en relación a la mejilla vamos a ver que tiene prolongaciones hacia arriba y hacia atrás temporal hacia arriba y terigo-mandibular hacia atrás que se presentan en esta región así que a ver si podemos ver un poquito estas imágenes acá veo un corte frontal es un esquema muy bonito parecido a los esquemas de los cortes frontales que vimos anteriormente acá está la rama acá están los músculos faringios y acá está el arcosigomático la base de cráneo un agujero que me comunica con infratemporal un nervio que pasa nervio-mandibular que va a pasar por el agujero oval ahora si yo me sitúo en esta región acá estoy a medial del terigo-ideolateral acá estoy en terigo-faringio lo que me importa es lo que veo acá en este sectorcito tan diminuto a lateral del terigo-ideolateral en el espacio terigo-mandibular superior así que aparecen los hiatos como comunicación de nervios y el hiato terigo-cranial da pasaje al témporo más etérico y al temporal profundo medio y el hiato intratérico-ideo para dar pasaje al témporo bucal que se divide se acuerdan en temporal profundo anterior y nervio bucal muy importante este último así que acá vemos un poquito de ese sector nervioso y lo que vamos a ver también es ahora vamos a situarnos en este cadáver que ya vimos que es una vista lateral que se rompió la rama algunos músculos acá se ve la tuberosidad y se rompió el arco cigomático se dejó en vista el seno maxilar entonces acá veo los terigo-ideos terigo-ideo medial terigo-ideo lateral porción inferior terigo-ideo lateral porción superior acá están todas así que hasta este borde me interesa esta región miren acá este elemento horizontal tan grande es la arteria maxilar como la estoy viendo toda veo todo desde que nace hasta que termina está en variedad superficial porque está al lateral del terigo-ideo lateral luego veremos que como se encuentra en variedad profunda se mete a medial no aparece hasta que sale por este hiato este hiato es entre las dos porciones del terigo-ideo lateral este es el hiato intra-terigo-ideo con la emergencia acá que desciende el nervio bucal que acá se ve claramente como acá se ven los nervios alveolares superiores posteriores entrando a los agujeros alveolares de la tuberosidad así que un poquito para vincular esto acá sería esta es la arteria maxilar que la veo acá los nervios del hiato terigo-cranial que acá están acá atrás temporal profundo medio temporal profundo posterior y más etérico y del hiato intra-terigo y veo el temporo-bucal temporal profundo anterior y bucal sigo hacia adelante y veo como la arteria maxilar se introduce en la fisura terigo-maxilar y los nervios alveolares superiores posteriores salen de este sector de la fosa terigo-palatina para introducirse en los agujeros alveolares y como elemento de grasa habíamos visto que estaba el cuerpo adiposo-bucal entonces solo para que ustedes se ubiquen primero miremos este corte que es una vista media en diagonal desde el lado opuesto al lado que estoy viendo que es el lado derecho acá hay un molar se hizo un corte y se sacaron capas de la mejilla acá veo la mucosa submucosa músculo de la mejilla por excelencia el buccinador y sigo hacia atrás aparece el cuerpo adiposo-bucal acá en anaranjado y por detrás el macetérico formando entre buccinador y macetero el hiato buccinato-macetero bien de acuerdo entonces aquí voy a ver el cuerpo adiposo-bucal en la mejilla que si lo veo acá no tiene nada que ver con este sector del espacio superior del sector de terigo-mandibular así que si miramos la imagen ahora sí la del medio si bien está en la mejilla el cuerpo adiposo-bucal tiene una prolongación hacia atrás que es la prolongación terigo-mandibular y una prolongación hacia arriba que es la prolongación temporal y ahí es cuando ya las veo porque se van a aplicar al sector posterior de la tuberosidad que es lo importante que pueden diseminar procesos infecciosos que vinculen por ejemplo este molar se vincula con el cuerpo adiposo y se comunica con estas regiones y si ya lo veo aplicado acá en la tuberosidad acá en este corte miren este corte frontal a este nivel acá está el ojo y miren acá el cuerpo adiposo-bucal entre el buccinador y el macetero que estaría acá ven como se eleva y queda entre el temporal y el hueso o sea en el sector anterior el temporal se alejaba y quedaba separado del hueso por la prolongación temporal del cuerpo adiposo-bucal así que acá la pueden ver en este corte como se prolonga y se va hacia arriba y se mete entre el temporal y el hueso pero a este nivel por el sector de la tuberosidad ya estoy en este espacio y acá algunos cadáveres más vamos a los del medio donde acá es el mismo cadáver que vimos pero con otra angulación esta es la arteria maxilar se acuerdan en variedad superficial está lateral de los terigoideos pero aquí en esta imagen que esto es posterior y esto es anterior este es el cóndilo este es el terigoideo lateral porción inferior acá está la porción superior acá veo el hiato intra-terigoideo de lo poco que podemos apreciar pero aquí veo como las arterias temporales se elevan la arteria bucal desciende y veo como entonces no aparece la arteria maxilar aparece recién en el sector más anterior para meterse en la fisura terigo maxilar cuando se va a meter en la fisura pasa por el hiato intra-terigoideo pero eso a modo de que ustedes pueden ver como tanto en ambas versiones la arteria o puede estar toda en este espacio o solo en la parte anterior cuando se hace superficial pero sus ramas si van a aparecer en este cadáver ahora si que los que están a los lados veo la arteria maxilar miren que calibre bien superficial con los vasos temporales profundos hacia arriba acá se ve esta es una elección que pude realizar y en este sector de acá lo que se ve es tanto la arteria bucal como el nervio bucal que pueden estar pasando y acá logré pinzarlo así que si nos ubicamos acá si nos ubicamos en estos cadáveres podemos seguir esta es una anestesia entonces que vamos a meternos directamente en el espacio terigo mandibular superior que es lo importante ustedes van a ver que vamos a acceder por aquí se acuerdan el surco vestibular superior en el sector de los molares un poquito alejado de ese surco vamos a dar la inyección y vamos a aparecer acá esa aguja va a aparecer acá por detrás de la cresta que estaba a nivel del primer molar la cresta cigomático alveolar por detrás ahí estará esa punta de la aguja de la jeringa para inyectar el líquido anestesio a este nervio que es el nervio bucal superior posterior que tengo que tener en cuenta y bueno que no está solo el nervio miremos la imagen de la derecha donde miren acá detrás del cigomático acá la tuberosidad los nervios van a llegar a la tuberosidad a quienes voy a anestesiar pero tengo también arterias alveolar y superiores posteriores tengo el plexo terigoideo miren acá esta red de venas donde tengo que tener movimientos muy limitados con la aguja no puedo hacer movimientos bruscos porque puedo lesionar algún vaso causando hematomas en este sector y no es la idea así que principal saber que es un sector muy vascularizado donde se hace un test de aspiración en la al dar la anestesia donde ahí verificaremos si vamos a dar una anestesia en este sector o adentro de uno de estos vas la idea como sabemos es dejarla lo más cerca de la tuberosidad a la entrada del nervio ahora vamos a hablar del sector inferior la continuación de este espacio terigo mandibular que cambia sigue siendo una pirámide de base cuadrangular donde sus paredes serán laterales la base será superior que será el plano tangente al borde inferior del terigoideo lateral y el vértice será inferior que es la inserción del terigoideo medial en la rama de la mandíbula es donde se inserta ahora lo vamos a ver la pared lateral será la cara medial de la rama sabemos que a lateral está la rama y a mediar el músculo terigoideo medial a nivel posterior me va a limitar la parótida y a nivel anterior el buccinador y el hiato buccinato maceténico entonces en estas imágenes voy a ver el límite superior miren que sería por acá el plano tangente la base sería acá entonces y el vértice donde está ahí el láser la inserción del terigoideo medial en la mandíbula el sector lateral será la rama de la mandíbula la cara medial y la pared medial es simplemente el terigoideo medial esta es una gran imagen esta imagen no me la puedo olvidar estoy viendo lo mismo este corte horizontal a nivel del plano cruzal inferior donde veo el límite posterior miren acá la glándula parótida con sus prolongamientos acá está y el límite anterior voy a tener miren como es un espacio un poco abierto donde estará el buccinador miren acá hacia adelante me choco con el buccinador y si sigo un poquito a lateral aparece el hiato buccinato más etérico quien está acá en amarillo el cuerpo adiposo bucal que ya lo habíamos visto también va a ser parte contenido de este espacio así que un poco acá ya lo podemos ver donde vamos a ver claramente estos límites y ahora estudiaremos el contenido ¿qué nervios voy a encontrar ahí? alveolar inferior lingual bucal y un poquito de aurículo temporal a nivel vascular las arterias venas alveolares inferiores cuando arranca cuando empieza la arteria maxilar que sería la porción mandibular la arteria meningia media también va a aparecer muy bien relacionada con el nervio auriculo temporal la arteria bucal también va a aparecer y el plexo terioideo que está en ambos sectores muchas cosas de estas ya las vimos en el sector superior pero algunas descienden y se pueden ver en este sector también como ligamento desfascia estará el ligamento de fenomandibular que con el cóndilo van a formar una especie de agujero muy grande que se llama foramen cóndilo ligamentoso por allí pasarán los vasos maxilares arteria y vena maxilar y el nervio auriculo temporal también estará la fascia interterioidea que se va a vincular con estos ligamentos así que bueno empecemos por el medio empecemos por esta imagen entonces yo sé que que voy a encontrar ahí y bueno ya veo como ligamento ya salta a la vista de la língula a la espina del efenoide ese ligamento es fenomandibular se acuerdan que estoy un poquito a este nivel si bien acá pasa muy alto el auriculo temporal tendría que hacer más una concavidad hacia arriba pero un poco que descienda un poco más entonces acá veo como en este sector veo la arteria maxilar y el auriculo temporal si ahora si me voy a la imagen de la derecha esta imagen tan bonita veo también los nervios alveolar inferior y lingual ambos que pasan por este hiato este espacio que es el hiato interterioideo referencia de anestesia acuérdense es decir lingual adelante y medial del alveolar inferior ahora si estas disecciones que pude realizar acá se ve claramente la rama y el ángulo de la mandíbula lo que rompimos era para ver la arteria maxilar en su porción mandibular cuando empieza ven que es baja por eso luego si queda en el sector alto y veo la vena maxilar que después ya se disocia en el plexo terigoideo y aquí hacia abajo nervio alveolar inferior arteria alveolar inferior y vena alveolar inferior acá se ven los tres acá se ve el nervio lingual como para saber que también está ahí adelante y a medial del alveolar inferior y en la primera imagen arteria y vena bucal así que se ven claramente aquí así que perdón arteria y nervio bucal así que una vez identificamos esto en los cadáveres seguimos tranqui miren como también en los sectores inferiores aparece el plexo terigoideo vemos como el nervio bucal la arteria bucal se van a dirigir hacia adelante que ya ahí dejan de estar en esta región para comunicarse a través del hiato buccinato más etérico ven acá aplicada al buccinador a la cara lateral estarán pasando por este hiato y formar parte del espesor de la mejilla algo para recordar algo importante vamos a acceder con la aguja a esta región a partir de este surco que vemos acá este surco es el surco bucal se acuerda del surco bucal estaba entre si miramos los accidentes este es el surco bucal entre la almohadilla bucal a lateral y el pliegue terigo mandibular a medial que tengo que recordar que si yo inyecto perdón si yo funciono en este surco voy a atravesar el buccinador y aparezco en este espacio terigo mandibular inferior para hacer contacto en la rama de la mandíbula más lo más cercano al surco del cuello del cóndilo y a la posición de estos nervios tanto el ovular inferior como el lingual que se hacen la misma maniobra a destacar ubicar claramente el pliegue terigo mandibular y sabemos que por detrás está el rafe terigo mandibular si se acuerdan que iba del vértice del trigo no retromolar al gancho terigoideo surco amular y si sigo por detrás aparece el terigoideo medial es decir que si yo me olvido y en vez de funcionar en el surco bucal hago una punción medial de este pliegue puedo atravesar este músculo que no es el buccinador es el constrictor superior de la faringe y luego terminar en el terigoideo medial haciendo una perforación a este músculo así que una vez sabido esta imagen por eso me gusta que la recuerden y cuando den esta anestesia que la aguja desaparece sepan que están por acá sepan que si están en el surco bucal están en este espacio sepan que la anatomía por más de que no la puedan ver pueden conocerla y saber exactamente dónde está esa aguja sin duda es para recordar ahora pasamos a los espacios terigo faringe así que como ya dijimos están a medial de los terigo ideos entre los terigo ideos y los músculos de la faringe que acá lo veo también vamos a estudiar estos dos sectores empezamos por el sector superior sabemos que al lateral va a estar el terigo ideolateral a medial naso faringe se acuerdan que estoy arriba de cavidad bucal por eso es naso faringe tengo el músculo tensor y elevador del velo del paladar como músculos muy claros para ubicar ahí mi límite superior va a ser base de cráneo pero en el sector de los agujeros oval y espinoso a nivel inferior el plano tangente anterior estará la fosa terigoidea y la inserción de los terigoideos en realidad el terigoideo medial en este caso y a nivel posterior me va a limitar el tabique estilio que era la apófisis estiloides con los músculos y ligamentos insertados así que primero la pared superior que en vez de ser la cara infratemporal del ala mayor es más hacia medial donde están los agujeros oval y espinas porque acá los veo claramente en las otras imágenes voy a ver cómo es este sector cóndilo de la mandíbula acá tengo la apófisis terigoides terigoideo lateral así que es mi espacio miren adelante entre las dos láminas donde está el número 12 va a estar la fosa terigoidea este va a ser mi límite anterior acá veo un poquito del límite medial acá está cavidad nasal acá veo el límite posterior de cavidad nasal acá estoy en nasofaringe este es el paladar óseo acá estoy en buco faringe y acá en paré posterior y buco faringe este sector de acá acá está el velo del paladar y acá arriba aparecen en relación al borde posterior que esto ya lo vimos de la lámina medial del apófisis terigoides el tensor del velo del paladar que acá lo ven se acuerdan que se hacía blanquecino acá en el degrade típico que se hacía una L a nivel del gancho terigoideo y por detrás también que venía desde la trompa auditiva de la porción petrosa del hueso temporal el músculo elevador del velo del paladar acá veo entonces el límite de estos de estos músculos en la pared medial pero una vista en vez de desde la fosa que tendría que verlo desde afuera lo veo desde adentro desde cavidad bucal y desde faringe para seguir describiendo este sector este dibujo es muy claro la pared anterior la fosa terigoidea con la inserción del terigoideo medial se acuerdan este era el corte horizontal como este del medio a nivel del cóndilo miren el límite posterior aparece la pulsis estiloides con los músculos y fascias músculos estiloideos estilo gloso estilo faringeo y ligamentos estilo mandibular y estilo faringeo un sector clave el espacio terigo faringeo pero el contenido el nervio mandibular y la comunicación con la base de cráneo a través del agujero oval la cuerda del tímpano también va a estar en el sector inferior de este espacio el ganglio óptico también que se adosaba al nervio mandibular la variedad maxilar variedad profunda de la arteria maxilar y el plexo venoso terigoideo que siempre está en todo está dentro de esta región así que para ver un poquito acá lo que hicimos es bueno está el cóndilo está la pulsis terigoide se retiró los terigoideos se sacaron entonces veo acá los músculos de la faringe pero me importan los de arriba que acá veo el tensor del velo y más atrás estaría el elevador del velo que no lo veo en esta imagen así que acá veo saliendo el nervio mandibular que acá también lo veo saliendo en esta imagen que es desde atrás de la mandíbula que estoy viendo desde lateral y acá desde medial por eso es distinto pero veo acá una pelotita que se adhiere se anastomosa con este nervio mandibular que es el ganglio óptico acá lo veo claramente así que una vez que el nervio mandibular se une en este trayecto tan cortito de un centímetro explota en todas sus ramas y después algunas serán más superficiales y otras irán a otros sectores así que acá veo entonces el nervio mandibular y sus ramas veo también la arteria maxilar que en este caso la puedo ver toda entonces podemos decir que está en una variedad profunda acuérdense que nunca la voy a ver toda por más que esté en variedad profunda es decir a medial del terigoideolateral nunca la voy a ver toda porque en el sector anterior se hace superficial siempre a nivel del hiato intra-terigoideo a nivel del hiato de los nervios por ejemplo temporobucal lo mismo que veíamos acá entonces se cortó el terigoideo los terigoideos acá tengo el terigoideo lateral y las porciones y acá veo el nervio mandibular saliendo del agujero oval que si ustedes recuerdan el nervio mandibular aparecía en el espacio terigo faringeo superior hoy ya saben dónde está claramente cuál es acá veo entonces el aurículo temporal otra de sus ramas en relación a la arteria meningia media el temporo más etérico el temporo bucal y hacia abajo saldrán el alivial inferior y el lingual todos pasarán por los hiatos que ustedes ya saben cuál pasa cada uno a nivel posterior vamos a ver qué nervios van a estar llegando ahora vamos a ver las paredes del espacio terío faringeo inferior en el sector lateral va a estar el terigoideo medial y la parótida sí parte de la parótida va a estar ahí en el sector medial la parótida lateral de buco faringeo en vez de naso faringeo como el sector superior ahora es buco faringeo que serán los pilares del paladar blando sí se acuerdan los arcos palatoglosos y palato faringeo y la amígdala palatina entre ellos superior el plano tangente el imaginario a nivel anterior la zona prefaucial sí vamos a ver si recuerdan cuál era y en el sector inferior y posterior va a estar el tabique estilio y la fascia que va a unir a estos elementos así que voy a estar en este sector de acá por tanto el límite superior no lo voy a no lo voy a tener tan claro es un espacio que no no va a tener ese límite anatómico claro el sector inferior tampoco va a tener un límite claro y desciendo y me voy a la región submandibular esta era una zona de confluencia de ambas pero si me voy acá que está buena esta imagen de acuerdo a este corte a nivel del plano cruzal inferior miro cavidad bucal estoy en cavidad bucal y acá aparece un musculito que está cortado algo en el medio y otro musculito estos son los arcos palatoglosos estos son los arcos palatofaringios y entre ambos la fosa amigdalina con la amígdala palatina así que vamos a analizar un poquito la pared medial será los pilares del paladar blando sería esta mi pared medial los pilares y en el medio la amígdala palatina el sector lateral el trivideo medial y atrás aparece un poquito la glándula parotia la ven acá a nivel posterior el tabique estilo estiloideo y los músculos que están envueltos en la fascia acá lo ven como que ahora aparecen envueltos en algo blanco así que a nivel anterior va a ser esta zona esta zona que está entre el pliegue terío mandibular y los arcos palatoglosos acá estoy en la zona pre-faucial esta zona pre-faucial era una zona que estaba entre la pared posterior y la pared lateral acá este es el sector donde está ahora el lazo para recordar un poquito más esa zona pre-faucial acá tengo el surco bucal acá aparece el pliegue terío mandibular aquel límite tan claro y luego aparecían los arcos palatoglosos entre ambos hay una zona que no tengo ninguna de las dos que es la zona pre-faucial acá para ver un poquito entonces estos músculos que vienen de la estilo y acá veo el estilo gloso y si agudizo un poquito acá tengo la mandíbula falta el ángulo de la mandíbula acá tengo el guio gloso acá también estoy en estoy en la región submandibular entonces el espacio terío faringe inferior aparte de comunicación es una zona en común con la región submandibular que vamos a encontrar en este sector inferior el nervio gloso faringe lo voy a encontrar el músculo estilogloso el polo superior de la glándula submandibular y acá entonces estilogloso el polo superior de la glándula submandibular voy a estar hablando de región submandibular también arteria facial también y prolongamiento faringeo de la parotida que es inconstante así que como ustedes pueden ver acá acá tengo el ángulo de la mandíbula ya sé que a medial del ángulo voy a estar a medial del tribuido medial estoy en el espacio y ven como el gloso faringeo viene llegando el estilogloso viene llegando imagen que ya utilizamos en región submandibular así que en ese aspecto ya podemos ubicarnos bien y también vamos a ver en este sector acá una arteria palatina ascendente así que esta arteria palatina ascendente es una rama que da la arteria facial cuando hace las curvas sobre la glándula que estaría un poquito más abajo miren el estilogloso como va a llegar también y el gloso faringeo ahora si nos ubicamos en estos cortes en el del medio ya lo conocemos que es un corte frontal a nivel de la rama que ya lo vimos ahora me interesa saber esto miren acá medial de rama tengo una prolongación de la glándula sumandibular así que la glándula sumandibular acá veo como la arteria facial se acuerdan que era tenía en relación a la región sumandibular era un componente sublandular en este sector y luego se hacía suplagrandular bueno acá vemos como da la curva esta superior que da es la que aparece en este sector que pasaría una línea por acá acá tengo todo esto que está pasando la palatina ascendente que vimos en la imagen anterior será una de las ramas que da cuando da esta curva acá tengo un corte horizontal a nivel del plano oclusal inferior también donde acá veo en este color un poquito más anaranjado la glándula parótida como acá aparece la rama el teribido medial y una prolongación que se mete esto que veo acá será la prolongación faringea de la parótida si nos fijamos en la imagen de la derecha vemos como el estilo gloso viene a este sector a medial del ángulo de la mandíbula y el gloso faringeo desde aquel agujero yugular se dirige hacia adelante y va a dar sus ramas en este sector también para terminar las comunicaciones de esta región las comunicaciones serán entre ambas entre ambos espacios terío faringeo y terío mandibular los hiatos terío craneal intratérigoideo e interterigoideo también tendrá comunicación inferior o una coexistencia con la región submandibular y si miramos este corte de la derecha hacia atrás voy a comunicarme con la región parotidia y hacia adelante me voy a comunicar con la región de la mejilla así que voy a estar relacionándome con la pared lateral de cavidad bucal una vez que podemos saber hacia qué lado comunica con qué damos por concluido este teórico parotidia parotidia